Hasta que por fin, hasta que por fin, la Watchtower tuvo la delicadeza, la sensibilidad de sacar al menos un informe, una información con lo que pasó en Alemania, en Hamburgo, en esta masacre. Después de 14 días de aquella masacre que ocurrió en un salón del reino donde hubo varias víctimas, testigos de Jehová, pues la Watchtower decidió sacar un informe. Vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda, gracias por ver este video. Deja tu like, comparte y suscríbete que es completamente gratis, ¿ok? Vamos a darle. Bueno, estamos en estos momentos en la página oficial de la Watchtower, ¿ok? Cuando tú vas a la sección de noticias sobre los testigos de Jehová, bueno, por fin quitaron la información del informe 2 del cuerpo gobernante. Por fin sacaron ese informe que para ellos era más importante hablar sobre los nuevos miembros del cuerpo gobernante que hablar sobre lo que pasó en Hamburgo, ¿ok? Aquí está. Esta es la imagen. Esta es la imagen, el salón del reino, ¿ok? Donde fue el tiroteo. Flores, flores blancas, flores de colores. Yo me pregunto, ¿quiénes habrán dejado estas flores? Testigos de Jehová, ¿será? ¿Serán personas de otras religiones o personas que se han sensibilizado con este acto, con este caso que pasó y han dejado, pues, estas flores, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué dice. El salón del reino donde ocurrió el tiroteo. Algunos ciudadanos de Hamburgo y funcionarios del gobierno pusieron flores en la entrada para dar sus condolencias. Nota. Ojo que estoy leyendo esta información recién. Son mis primeras impresiones sobre lo que ha publicado la Watchtower. Aquí está aclarando los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, que estas flores han puesto los ciudadanos de Hamburgo y funcionarios del gobierno, ¿ok? Ellos pusieron estas flores en la entrada para dar las condolencias, claro. Los testigos de Jehová no compran flores, no dan flores, no regalan flores cuando hay un muerto. No. Ellos no. ¿Será pecado para ellos? No lo sé. Bueno, dice 20 de marzo del 2023. Pero ha subido hoy día. Hoy 23 recién han subido esta publicación. No sé por qué dice 20 de marzo. Un hombre armado dispara contra nuestros hermanos en un salón del reino de Hamburgo, Alemania. Como ya se informó, el 9 de marzo del 2023, un hombre armado atacó a la congregación Hamburg-Winderhue al terminar la reunión de entresemana. El ataque terminó cuando la policía entró al salón del reino, pero ya habían muerto o resultado heridos varios de nuestros hermanos y hermanas. La policía hizo lo que pudo. La policía llegó lo más rápido que pudo y evitó que más gente muriera, ¿no? Agradezcan. Luego, el asesino se quitó la vida. Tanto en Alemania como por todo el mundo, los testigos de Jehová están muy agradecidos por las muchas muestras de amor y bondad y también por las condolencias que han recibido de parte de organizaciones, funcionarios y otras personas de muchas partes del mundo. Como, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, por ejemplo, que quiso hacer una conmemoración por las víctimas e inclusive les invitaron a ustedes a que participen con mucho respeto y solidarizándose por lo que pasó. Pero ustedes, pues, se sienten indignados por tal hecho, ¿no? Y para variar, no asistieron. ¡Qué irrespetuosos! ¡Qué irrespetuosos sinceramente! ¿Ok? Más abajo dice, impacto en nuestros hermanos. Por desgracia, murieron cuatro hermanos y dos hermanas. Una hermana que estaba embarazada resultó herida y su bebé también murió. Dos hermanos y siete hermanas resultaron heridos. Aquí también debería de especificar que estas nueve personas que resultaron heridas, cuatro o al menos cinco de ellos están gravemente heridos, con mucha pérdida de sangre y necesitando una transfusión de sangre. Más abajo dice, labores de socorro. A ver, ¿qué ha hecho los labores de socorro? Representantes de la sucursal de Europa Central, dos superintendentes de circuito y los ancianos de la zona están consolando y animando con la Biblia a los afectados. Como somos una familia mundial unida, oramos por todos los que se han visto afectados por esta tragedia. Jehová es una fortaleza en el día de angustia y él nos ayudará a aguantar estos tiempos difíciles para que podamos seguir sirviéndole en paz. Entonces, bueno, nada más. Esa es toda la información que ha soltado al Aguastower después de 14 días de aquella masacre o tiroteo en Hamburgo. Esta es la información. No hay un video, no hay un miembro del cuerpo gobernante saliendo y diciendo o haciendo una oración, qué sé yo, ¿no? Por las vidas, por las víctimas. No hay. Hay un pequeño informe que ya sabíamos todos porque las noticias y porque nosotros comunicamos y porque también sabemos que el Aguastower tiene una página secreta solamente para testigos de Jehová en Alemania, donde ahí al menos estaban dando un poquito más de información, ¿no? Pero aquí en su página oficial internacional solo te da este informe, este pequeño informe, que es un estorbo, una cochinada, una cachetada a las víctimas y a las personas que al menos querían saber más de una fuente, entre comillas, confiable, ¿no? Lamentablemente los testigos de Jehová tienen que confiar plenamente en todo lo que dice la Aguastower en su paginita. Y esto es todo. No hay más. Y bueno, labores de socorro, ¿no? ¿Qué está haciendo la labor de socorro? Dice acá, representantes de la sucursal de Europa Central, dos superintendentes de circuito y ancianos de la zona. ¿Qué están haciendo? Están consolando y animando con la Biblia a los afectados. Nada más. Esa es la hora de socorro. El comité de socorro de esa forma está ayudando, consolando, ayudando, animando con la Biblia, con consejos prácticos, ¿no? Para que ellos puedan estar tranquilitos y no sientan el deseo de morir, de quitarse la vida. Quizás que la vida se arruinó, se hizo pedazos. Hubieron personas que perdieron quizás la fuente de ingresos de la casa, el que llenaba la refrigeradora. O quizás se murió la esposa de alguien, la mamá de alguien, el papá de alguien. Se murió un niñito, un bebito que estaba a punto de nacer, y su mamá. Qué triste, qué fuerte y qué doloroso. Esto revela, más que nada revela, la poca ayuda que te puede dar tu Dios Jehová y los ángeles, e inclusive en su propia casa. Cualquiera puede entrar, hacer daño, disparar, matar, y no pasa nada. La gente murió. Y es curioso porque el Agua Stower en un tiempo publicó esta foto en esta atalaya, donde se ve una familia que está en su casa, que están orando, y hay unas personas que posiblemente sean policías que vayan a atacar a ellos por ser testigos de Jehová. Y en el cielo, pues, ves a ángeles y al mismo Jesús, ¿no?, queriendo ayudar a hacer algo, porque van a hacerle daño a los testigos de Jehová. Sin embargo, en esta ocasión, los policías fueron los que ayudaron, los que evitaron que hayan más víctimas, porque si la policía no llegaba, este hombre iba a seguir disparando, iba a seguir matando, y más víctimas estaríamos hablando. El Comité de Socorro llegaría, llegaría, pero después de una semana, cuando ya mucha gente murió. Entonces, por un lado, ¿no?, hablan mal de la policía, de los gobiernos, y por otro lado, están diciendo, gracias, gracias por sus flores de condolencia, gracias por ayudar, gracias por su ayuda, pero nuestro Comité de Socorro es una cochinada, no hace absolutamente nada. Dos superintendentes y ancianos van en ayuda, pero ¿qué ayudan? Van consolando y animando con la Biblia, ¿no? Tú no sabes si esa gente necesita dinero para el funeral, ¿no?, para pagar algunas deudas, quizás compraron un carro, quizás compraron una casa, qué sé yo, ¿verdad? El sustento del hogar se fue, mamá se fue, papá se fue, no está más. Entonces, ¿quién va a pagar la colegiatura? Asuntos que realmente importan también, aparte del espiritual, lo material. ¿La West Tower va a cargarse de eso? No, la West Tower está esperando que el gobierno alemán o alguna quizás empresa caritativa ayude a estas víctimas, porque la West Tower no va a hacer absolutamente nada. Es más, la West Tower es tan corrupta y ratera, ladrona, que te dice, si tú quieres donar a estas familias, dona en JBL Donate, que nosotros nos encargaremos. Nosotros somos el filtro para que la ayuda llegue a esa familia. Así lo dice, así lo hace. ¿Y qué hacen? Se quedan con tu plata, compran y venden terreno. Eso es lo que hacen, lamentablemente. Es muy lamentable este hecho, como también es lamentable esta información, ¿no? Qué pena. Vamos a tener que esperar posiblemente dos semanas más para al menos tener un informe sensible de un miembro del cuerpo gobernante. ¿Qué piensas tú al respecto sobre esta noticia que acaba de publicar ahora recién, hace un minuto, hace unos minutos, acaba de publicar la West Tower en su página oficial? Una información sobre lo que pasó ya hace 14 días atrás. Una información que ya todo mundo conocía, pero recién la West Tower lo comunica, ¿no? Testigo de Jehová, despierta. Date cuenta de la mentira donde estás y lamentablemente tienes que seguir a estos humanos sin corazón y sentimientos. Hasta luego. ¿Qué piensas tú al respecto? Gracias.